Muy buena tarde, que Dios le bendiga a todos, rico y poderosamente. Venimos saliendo de los estudios de Jonathan Pascual, donde todos los jueves ministramos de forma presencial. Gloria al Señor. Hoy atendimos como cuántas ministraciones, Johnny? Casi ocho. Ocho a diez. Como diez. Sí, como diez personas. Y victoria en todo. Pero gracias al Señor, ya que nosotros siempre le decimos a las personas que tienen que ayunar, hacer las oraciones de renuncia. Ahora bien, también Johnny, Johnny, Johnny hoy se acabó, hoy se graduó. Hoy se graduó, hoy realizó como tres ministraciones solos, solitos. La gloria de Dios. La gloria del Señor. Bueno, está cerrado por aquí. Como realizó como tres ministraciones solitos, el sol. Entonces, esta hermana vinieron desde la capital con su hija. Ella vino con su hija. ¿Cómo usted llegó hacia nosotros, hermano? Bueno, hermano, yo comencé siguiendo a Estefany Santana. Luego de Estefany Santana, comencé a seguir a Jonathan. Lo sigo a los dos. Y después lo encontré a usted, hermano Quiñones. Entonces, ahí el Señor fue obrando en mi vida. Y fui conociendo lo que es en verdad la verdadera liberación. Porque yo nací en el Evangelio, me crié en el Evangelio, estuve en tiempo descarriada. Y nunca en la vida me ministraron liberación. Entonces, al encontrarlo, a ustedes tres, hermano, yo tuve siempre esa incógnita. ¿Y será que yo estoy atada y no me doy cuenta? Porque, mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Y no veo la mano de Dios obrando. Y trato de someterme al Señor como el Señor quiere. Y siempre tengo obstáculos. Entonces, ahí yo comencé a entender, según escuchaba lo que decía el hermano Jonathan Pascual, sobre las liberaciones y sobre lo que causaban los demonios en nuestras vidas. Ahí comencé a entender lo que en verdad estaba pasando, que era que yo tenía atadura demoníaca. Y en verdad, sí, porque yo acabo de ser liberada, gracias al Señor. Tenía un espíritu inmundo dentro que estaba acabando con mi vida. ¿Usted vio video mío ministrando? ¿Llegó a verlo? Yo he visto parte. Sí. Ok. Entonces, usted me cuenta que cuando... Por ejemplo, ¿cómo usted se comunicó con nosotros para venir acá? Bueno, el hermano Jonathan Pascual pone el número de teléfono. Entonces, también en los mensajes que él pone, él dice, tenemos liberación los jueves. Y yo me anoté, duré como... Tengo alrededor de dos meses que me anoté. Dice, voy este jueves. Y cada jueves se me presentaba algo y algo y algo y no podía. Siempre una maldición. Entonces, lo último que se me presentó fue que la tablet de la niña, donde yo me comunicaba, me contactaba para ver YouTube y para ver también Telegram, se me apagó. Y no quiere cargar, no quiere nada. Entonces, hace como tres días que se me apagó el celular. Que ahí era que yo tenía todo. El número de teléfono del ministerio de Jonathan y de la secretaria para poder venir. Ahí era que yo tenía todo y la dirección y todo. Gracias al Señor que yo me grabé bien la dirección y pude venir. Entonces, los demonios no querían que yo llegara aquí hoy. Y cuando me estoy levantando, me levanté alrededor de las seis de la mañana. Y cuando me levanto, oigo esa voz que me dice, Quiñones. Y yo dije, oh, santo, ¿será que es el varón Quiñones que me va a ministrar? Y cuando yo llego aquí al canal del hermano Jonathan, yo, después de Jonathan, vi al hermano Quiñones. Y yo dije, ese es el que me va a tocar, que me liberte hoy. Gracias al Señor, la gloria de Dios es el Señor Jesucristo. Ya voy libre para mi casa, gracias al Señor. Y después el hermano Quiñones. Una voz audible, hermano. Sí, yo vi, yo escuché una voz audible. Claramente que me dijo Quiñones. Entonces, resultó que en verdad el que me iba a tocar era el hermano Quiñones. Sí. Sí, ok. Entonces, cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia durante la liberación? Usted pensó, usted pensó que no se iba a manifestar nada. Ajá, sí. Sí, porque cuando me comenzaron a dar la oración para que yo la repitiera, yo estaba muy bien, normal, en mi sano juicio. Y cuando yo veo que no se manifestó nada, cuando yo terminé la oración, entonces yo dije, bueno, ¿será que no se me va a manifestar nada o qué? Y cuando de repente yo siento que eso toma, me toma por los brazos, así. Yo sentada, no me podía desatar de la silla, no me podía parar de ahí, de la silla. Y sentía que me agarraba en la garganta. Y ahí entonces ese espíritu comenzó a vocear, a gritar, a vocear y a gritar. Y ahí el señor cobró. Sí, entonces mientras se estaba ministrando, usted tuvo algunas visiones. Porque estábamos ministrando primero sacar todos los espíritus inmundos y luego procedimos a rescatar sus finanzas. Yo lo que oía era al principio, oía, oía, guay, guay. Como que no, como que estaba adolorido y quejándose. Y después veía, veía como que no, tenía todo lo mío hasta ahora, no me lo quería soltar. Y en cuanto a la finanza, yo ahora mismo no estoy trabajando, pero ya yo sé que el señor me va a permitir trabajar. Y es importante, hermano. Pero ¿qué visión usted tuvo cuando se estaba ministrando la finanza? ¿Y qué más visión tuvo? Ajá. La visión que yo tuve. ¿Cuál visión usted tuvo? ¿Cuál visión? La visión que yo tuve de la finanza es que el señor me devuelve todo lo que se me robó y que el señor me prometió que me iba a poner como una reina. Y así, mi visto, yo me veía que el señor me daba eso, que él me prometió que me hacía una reina con todo, con todo, que no me iba a hacer falta de nada. Que después las personas van a ver la obra que el señor ha hecho en mi vida. Sí. ¿Usted vino con su hija? Sí. ¿Y cuando usted escuchó a su hija tirando gritos? Sí, yo pude escuchar, sí. Sí, porque Johnny, Johnny le ministró a la hija de ella. ¡Gloria a Dios! Y pero yo recuerdo que usted me comentó algo también, como que usted tuvo una visión de una bruja cuando comenzamos a administrar los ataques de brujería. ¿Qué usted pudo ver? ¿Qué usted pudo ver? Sí, yo veía una bruja que ella tenía mi dinero como en su altar, en su altar de brujería. Sí, porque hubo una batalla fuerte por la finanza. Sí, no quería soltar. Hubo una batalla fuerte porque hubo que cortar hilos. Sí. De conexión. No quería soltar. Que había un altar encendido. En un altar, en un altar, tiene el dinero. Para que, exactamente. Para que no fluyera en mí. Sí, hubo que enviar fuego sobre el altar. Y enviarlo sangre a destruirlo y también a recuperar y a traer lo que son las finanzas. Sí. Gloria al señor. Entonces, ¿tiene algún mensaje para los seguidores, los que vienen aquí donde Jonathan y donde Mía? Sí. A que le ministremos liberación. Bueno. Como usted pudo ver. Sí. Como usted pudo ver. Sí. Como Dios sobró en su vida y también en su hija. Sí. Porque no solamente en usted. Si no, entonces también se como también Johnny, que Johnny trajo a su hija. Ah, sí. Johnny, ¿cuántas horas duramos sacando? Hora y media. No vean el TikTok. El TikTok. Nada de celular. El celular es un portal. Así que si quieren a sus hijos, quítenle el celular. Así mismo. O por lo menos las aplicaciones peligrosas. Las aplicaciones peligrosas. Del Facebook y todo, Instagram, todo lo que es redes sociales está contaminado. Con la trampa de que solamente ven cosas de Dios. Sí. Porque detrás de ese anuncio vienen las cosas del diablo. Así que lo mismo que nada. Es una emboscada de Satanás. Hermano, ¿usted sabía que a usted se le manifestaron dos espíritus humanos? Oh. Sí. Dos espíritus humanos. Dijeron los nombres y todo. Ah, sí, varón. El primer nombre que dijeron. Yo no sé de dónde salió ese nombre. Sí, eso fue un espíritu humano. Sí. Un cadáver astral que se le manifestó. Eso fue alguna inviación. Al igual que la hija de Johnny, que aquí está de testigo. Eso es verdad. Se le manifestó un cadáver astral, nada más y nada menos que un niño de 10 años. Por el TikTok. Ay, aleluya. Sí, un niño de 10 años muerto. Sí, muerto. Se le manifestó hablando por la boca, a través de la boca de Johnny Tolentino. Sí. Que estaba de testigo ahí. Sí. Por el Señor. Entonces, ¿qué mensaje tiene, hermana, para los hermanos que vienen a buscar liberación donde nosotros? Vengan a buscar liberación porque aunque tengamos la vida entera sirviéndole al Señor, muchas veces entran demonios y no nos damos cuenta. Y por eso es que muchas veces el pueblo del Señor se queda estancado y no aumenta. Y no aumenta ni económicamente tampoco. Y es muy importante que nosotros vivamos una vida plena aquí en la tierra. Mientras tanto, estamos aquí. Que no tengamos necesidad de nada porque el Señor es todopoderoso para dárnoslo. Entonces, hermanos, rompamos los tabús, vamos a ser libres en el nombre de Cristo Jesús, vamos a buscar del Señor libremente. No de que libertad, de que de dar brinco y de reírnos en el culto, no. Es la libertad verdadera que es desde adentro. Que si tú mueres, ojo, y partes de esta tierra, vayas al cielo, sea libre y sea salvo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Tú te pensás que no se le iban a manifestar nada? Sí. En el nombre de Jesús. Ángeles en el negro.